Bienvenidos a un nuevo video Solo es cosita Ve Ahí agárrenlo Si, si va a bajar Cebolla Ya quemó mucho contaminado Ay, ahí vamos, ahí vamos Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Va Juliana Va Juliana Ven ya ni puedo decir Juliana Aaaa Tienes que estar por ahí cerca porque la Yuliana se va a parar, se va a parar vaya, ¿qué haces en la cámara? Pablo, yo se lo voy a pagar si, que me pares, yo voy a pagar si me ayudas, tú me ayudas lleva premio ay, no ay, qué frío, muchachos ay, parate ay, no se puede, voy a pagar ay, no, 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 no no, 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 no si, ahí está bien hondo ay, que frío, más ay, no, 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 no ay, no alcohol Esa es la pasada, va a ir ya. Uhhh. Uhhh. Esa es la pasada. Esa es la pasada, va a ir ya. Esa es la pasada, va a ir ya. Uhhh. Mira aquel, ve. Mira aquel. Vamos a meter la nariz. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué las luchas ya esperaron, pues? ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale, te cuidaron! ¡Dale, no te despegaron! ¡Dale, pues! ¡No te quites allá! ¡Lástima que no! ¡La yuliana estaba parada! Solo se faltaba por la que empezaron ¡Dale, mire, pues! ¡Que esto lo bajan por! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ahí es el lalo. ¿Aquí es lo que podemos? ¡Controlarte! ¡No se te esforzó! ¡Es equilibrado! ¡Ya acabo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se te esforzó! ¡No se te esforzó! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! No te vas a matar! No te vas a matar! No te vas a matar! No tuviste más falta No te vas a matar 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 Vamos, Marta Yo pensé que uno podía tener y uno me cerra Si, yo creo que no Ustedes pensaron mal ¡Ay, Dios! ¡Ganazo! ¡Ganazo a Juliana! No te preocupes que te vamos a sacar. Hoy va a ser tu último día. La cámara va a quedar. Sí, las últimas palabras. Y las cámaras que están grabadas. Las regalas de chero. El tercero. ¿Y el propio juego era cómo? Ay, no. Yo supuestamente ya podía sentar una y así mecer. Vaya, si se puede. Si se puede, si se puede. Por eso. No, Marta. ¿Quién primero? ¿Quién? ¿Quién va a ir primero? Dale. Espérame. Nos vamos a sentar. Y nos van a estar meciendo. Supuestamente. Y yo bien confiando. Nos van a estar meciendo y ni sentando. ¿Cómo que vas a poder sentar? Vaya. Dale pues. Aquí quedamos suscriptores. No. No. Mira, pero está bien bonita la posa. Está bien honda. Para los que no saben, esta es la posa del soco. Ah, esta es. Lo que aquel día andábamos mencionando. Cuando andábamos en el tempiste. Vaya, esta es la posa del socavón. Y fíjate que pregunté. Vaya, Henry, decime. ¿Por qué le dicen esta cosa del socavón? Es seco, es puro bonitino. Ajá, seco. Yo supuestamente no sé, pero yo... Más o menos. No, pero crea que el socavón porque... No, que no saben. En una cueva. En una cueva. En una cueva larga desde las vengas de aquí. Que tenga cuevas. Ajá, pero ya la cueva no existe. Ya se tapó. Ajá. Pero mira la cueva. Dicen que era de allá, del otro lado. Para adentro. ¿Qué supuestamente? ¿Qué? 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 ¿Aquí es este tío tuyo o qué era? Mi abuelo. Era mi abuelo. Era tío de sexo. Sí. Aquí ya no. Era como 500. Aquí las personas... Las personas que no saben nadar, se meten a la cueva, ya no salen. Ya no hayan la salida de cueva. Es que supuestamente dicen que se metían ahí a pescar. No, oye, aquí asustan. Ya te voy a la pata. ¿Qué asusta? ¡Asusta! ¡Ay no! ¡Asusta! ¿Y quién asusta? ¿Quién asusta? No sé, pero no me acuerdo quién vi un día bañarse y cariñaron las patas ahí. No. ¿Vos eras quizás? No. ¿Asustan bien? Bien. ¿Asustan? Se la jalaron a la Juliana. Y también es darle una gran culebra. Mi abuela cuenta que sí asustan aquí. Sí. Ajá. Mi abuela le vino a cuenta. Dicen que antes, cuando ella venía a pescar... ¡Ay, estaba un hombre! Se va, se va. Se va. Se va. Se va. Pero era asusto, no era cosa buena. Ajá. ¿Qué? Él... Mira, yo a mi espada... No, yo no te cuento. No te cuento. Nadie. No, 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 no. No te cuento. Es una estumbre. Ajá. Así tiene una pata. Es una locura para nosotros. Lo bueno es que solo gente valoruda anda aquí. No es... Pero aquí se puso la culebra a un niño. Sí. ¿Un niño? pero en el verano una culebra no esto es en serio y la culebra la culebra andaba adentro eso si me da miedo en serio que niño era era familia de la señora de la tienda de ahí creo yo que habían venido a visitar algo así o de la otra maestra pero si es verdad yo había escuchado una culebra que viene a asolearse asolearse no eres seco ya parió ya tiene bastante imagínate si ustedes paja me están dando es verdad mi hija las 12 la vas a encontrar estar allí asoleándose y se tira la cosa si de ellos no salen ya no la mujer la culebra imagínate a las 12 de la noche sale a asolearse de la noche es que usted es bicho es que usted es bicho será o no será si será si será si será o del niño sí o del niño sí o del niño sí puedo creer hay tres cruces en la peña pues hay tres cruces venía el martes van a estar florando ahí hay que estoy seca no que es feo porque es pasiva bueno pues bueno mira hasta la almohada hay uno la que almohadaso lleva por mentirosos bueno pues yo creo que es aquí vamos a ir llegando al siguiente video entonces vamos con la competencia de a ver quien aguanta más en la tabla ya voy a hacer una toma y cuál es el miedo pues hasta el fondo usted cree que no hay culebra es verdad subila cuando lo que es no hay culebra veníte para acá aquí cabe aquí en la tabla acostate vete en la tabla la tabla así lo vamos a despedir con la juliana allí vaya 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 acostate y despacio no hay culebra digamos y yo donde me voy a apagar no hay culebra cuando te veas oye la mano acá normal hey armando venga venga a grabar que el día va a subir la se va a hacer trabajar jajajaja jajaja